La princesa Mako de Japón, nieta mayor del emperador Akihito, llegó hoy a Río de Janeiro, ciudad donde comenzó una visita oficial de dos semanas a Brasil, para asistir a los actos conmemorativos por los 110 años de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al gigante sudamericano. En esta, su primera visita a Brasil, la princesa recorrerá diversas ciudades en cinco estados y se reunirá con descendientes de los primeros japoneses que llegaron al país. Estoy muy feliz en poder hacer esta visita a Brasil y encontrarme con ustedes, señoras y señores, por invitación del gobierno brasileño en este año memorable en el que celebramos los 110 años de la inmigración japonesa en Brasil. En junio de 1908 llegó al puerto paulista de Santos el Casato Marú, buque que trajo 781 japoneses a bordo, en su mayoría campesinos de regiones pobres del país, que habían sido contratados como mano de obra barata para trabajar en las prósperas haciendas de café del estado de Sao Paulo. La llegada de inmigrantes continuó sin pausa hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y actualmente Brasil es el país que acoge la comunidad de japoneses más grande del mundo fuera de Japón, con alrededor de 1,9 millones de personas. El primer acto conmemorativo de la princesa Mako fue una visita al Jardín Japonés, ubicado en el Jardín Botánico de la ciudad más emblemática de Brasil. Posteriormente la princesa, de 26 años, subió al turístico Cerro del Corcovado e hizo una corta visita a la estatua del Cristo Redentor. Al finalizar la tarde, la princesa se reunió con la colonia nipona que aguardó alrededor de una hora en un solemne y largo silencio la llegada de Mako. Además de su itinerario en Río, solo se conoce oficialmente su agenda en Sao Paulo, estado que aglomera la mayor colonia japonesa del país y en el que la princesa estará entre el 21 y el 24 de julio. En la capital paulista participará este sábado en la ceremonia conmemorativa de los 110 años de inmigración japonesa en Brasil, la cual tendrá lugar en la Expo de Sao Paulo, donde también visitará el Festival de Japón, que allí se celebra.